Es que voy a hacer una demostración en vivo justo, entonces... Lo raro es que no puedo abrirla, no sé por qué. ¿No te deja correr? No. ¿Qué quieres? No sé ya. Vamos a hacer una cosa. Vete a la tienda con una camión. Y la venta está en la semana. Seminaría, no sé. ¿Qué me da la tienda? ¿Qué me da la tienda? ¿Qué me da la tienda? Ahí. Ya, es que me estaba faltando un parámetro ahora, ¿sí? Sí. Sí. ¿Ya podemos empezar si quieres? ¿Sí? 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 Pero en esta ocasión ella se fue a la universidad, una situación extraordinaria para mí, porque esta plática se dio no de gana, pero se dio por rica. Y entonces, le quiero agradecer a Lourdes por la presión que ha sido de la universidad. Entonces, les cuento algo de lo que ella me contó de la historia, de qué fue una cuestión para hacer este tipo de cosas. Entonces, ella realizó la universidad se dura aquí en Ciencias de la Comunicación para la Puntal de Ciencias, luego realizó la maestría en Imas, su doctorado fue en París 7, y desde agosto del año pasado se fue a realizar una instancia por el doctorado con Fabio, aquí en el Departamento de Matemáticas, y esta fecha, para poder leerlo, está auspiciada por la de Gama. Entonces, terminas que en agosto de 2018, como el primer año. Sí, justamente. Bueno. Este, nada más, bueno, sí. Ok. Bueno, entonces, la regla fue... Sí, es que... Fue juguete, pero una... Ya, gracias por su participación. Adelante. ¿Va a ser sobre flores? Eh, ¿va a ser sobre flores? No, más bien, digamos que yo le pedí a Roberto que... Yo entiendo que este seminario es como para que todas las personas que están en el Departamento de Matemáticas, todos los profesores, tengan oportunidad de exponer sus temas. Pero siento que nosotros, como postdoctorantes, también deberíamos de ser parte de estas participaciones y de promover nuestro trabajo. Inclusive, me imagino que los chicos que hacen, pues, alguna otra instancia de algún otro tipo de investigación deberían también colaborar, ¿no? Entonces, ahora sí, ya se acabaron las flores. Y yo les vengo a platicar del proyecto que estoy desarrollando en este momento con Fabio Miranda y con otra de sus tesistas, que es Elena Linares. Nosotros estamos muy interesados en las herramientas computacionales. Pero las herramientas computacionales no para espiarlos en Facebook, ni tampoco para hackearles su cuenta de banco, ni nada de eso, ¿no? Al contrario, lo que queremos es asegurar que la menor cantidad de personas realicen ese tipo de cosas. Que los sistemas sean seguros. Y nuestra filosofía es que la lógica como lenguaje formal justo nos permite tapar ese tipo de inseguridades, ¿no? Esos son como muy grandes rasgos y las, digamos, las aplicaciones que se están realizando hoy en día. Pero yo me voy a bajar mucho, 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 mucho de nivel. Y lo que vamos a trabajar aquí es un ejemplo de cómo formalizar una lógica muy conocida, que es una lógica axiomática para lógica modal, una lógica modal. Y ver que en este tipo de situaciones estrictas, como lo es un asistente de verificación, cómo puede ayudarnos y cómo nos hace cambiar un poco nuestra forma de hacer demostraciones, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hacer demostraciones a papel y lápiz. Pero justo podemos confiar en la computadora y que ella nos ayude a decidir si nuestra prueba está correcta y si está completa, sobre todo, ¿no? Que no me faltó un caso por analizar o que mi hipótesis de inducción la aplique bien, etcétera, ¿no? Entonces, esto es justo lo que hago. Entonces, primero voy a hablar de un poco de la lógica modal para la gente que no lo conoce. En el lenguaje natural, en el español, inglés, francés, en el que a ustedes les guste, siempre hay frases de este estilo, ¿no? Algo es verdadero, algo es necesario, algo se cumple, algo es estrictamente necesario que se cumpla. Y obviamente, como nos gusta formalizar todo, pues la lógica modal o las lógicas modales nos permiten hablar de este tipo de cosas de forma muy, muy estricta, ¿no? Obviamente, en las lógicas modales hay muchas, muchas formas, o tienen muchas formas. Algunas de ellas son esas. Entonces, la necesidad o este modo en el que podemos calificar un enunciado o una proposición tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con creencias o con conocimientos que tenemos y pues la más usual que es ver con una proposición que es necesaria. ¿Cómo se ve esto formalmente en un lenguaje de lógica? Obviamente, si tienen preguntas pueden interrumpirme, no hay ninguna restricción al respecto. Y lo que sucede es que la lógica modal solamente es una extensión de la lógica proposicional clásica. La lógica proposicional, pues son variables proposicionales y los conectores amigables de toda la vida, conjunción, disyunción, implicación, negación. Aquí solamente me estoy enfocando en incluir a la negación y a la implicación porque con esos dos me basta para definir el resto de los operadores. Hay 16 operadores. Entonces, los más usuales, pues son la conjunción, la disyunción, la implicación y la negación, pero también existe el XOR, la negación del AND, la constante TRUE, la constante FALSE, etc. No estoy considerando aquí las constantes lógicas. Más bien me interesa poder modelar enunciados de la vida real que tengan que ver con este tipo de modalidades, con este tipo de creencias. El operador modal de necesidad es la caja. Mucha gente le llama Vox o mucha gente le dice necesariamente A, la ley completa, la fórmula. Y hay un operador dual, que es el operador de posibilidad. Eso también como que a veces es un poco confuso en el español, ¿no? Hablar si algo es posible o si es necesario o probable, ¿no? Pero eso ya es como tema aparte, ¿no? Entonces, esta gramática de aquí, no tengo apuntador, pero... Esta gramática de aquí es la que me permite generar todas, todas las fórmulas modales. Espero que a todo el mundo le quede claro que esta es una definición recursiva y se pueden generar todas las fórmulas posibles. Obviamente, de todas esas fórmulas, pues necesito como que acotar ese conjunto y saber cuáles me interesan. No todas me interesan, no quiero estudiar todas. Son infinitas, ¿no? Y entonces, para un poco acotar ese tipo de cosas, pues quiero identificar qué frases o qué enunciados voy a estudiar. Entonces, por ejemplo, esa frase del español o esa pregunta del español puede modelarse con la fórmula de ahí arriba. Necesariamente A implica que necesariamente A. Se cumple A. Obviamente es más fácil leer la fórmula que leer la frase, ¿no? La frase como que necesita uno leerla dos, tres veces para como entender su significado. Y entonces, hablando de significados, todas las lógicas modales pueden modelarse bajo una relación de mundos o una relación en el tiempo. La modalidad cambia o me da ese sentido de cambio. Yo tengo que hablar de mundos posibles o de puntos, que son aquí U y W, los elementos que pertenecen al conjunto W. Y eso es lo que están representando es que ciertos enunciados proporcionales o modales se cumplen en diferentes lugares del tiempo. Y eso siempre sucede. Necesariamente, hoy estamos aquí en esta plástica, pero necesariamente la siguiente semana no se puede cumplir que estemos todos aquí en esta plástica o dentro de 15 días. Entonces, ese tipo de ideas de cómo cambia la información a través del tiempo está identificada o está modelada justo por estos modelos. Esto se los platico porque este tipo de relaciones me permiten estudiar cualquier lógica modal. Y además, las propiedades de cómo están relacionadas, perdón, en el tiempo, esos puntos o esos mundos posibles son los que me permiten identificar las propiedades que me interesan. Entonces, como les dije, hay muchas lógicas modales, pero las más conocidas son esas, se las resumí ahí. Y todas tienen una fórmula o un esquema principal que permite identificar la propiedad de esas fórmulas. Esos esquemas o estas fórmulas están en correspondencia directa con las relaciones que se pueden presentar en estos mundos o de cómo están relacionados estos mundos. Entonces, por ejemplo, puede suceder que, por ejemplo, para el segundo esquema, todos los mundos estén relacionados consigo mismos. Es que sea reflexivo, ¿no? O que sea transitivo. Entonces, entre cualquiera de los puntos yo puedo llegar siempre. Puede encontrar una forma de llegar con la transitividad. El sistema S4 es un pre-orden, si vemos a la estructura como órdenes. El 5 es simétrico. Y exactamente el S5 es una relación de equivalencia que eso también es como muy conocido para nosotros. Entonces, nosotros podemos estudiar las lógicas modales de dos puntos. Podemos fijarnos solo en las fórmulas o podemos fijarnos en cómo están relacionados los mundos y eso nos da propiedades más interesantes. O podemos abstraerlos desde otra forma. Muy importante, el esquema K es lo que permite clasificar a las lógicas modales como normales. Eso quiere decir que la necesidad o la cajita se va a preservar bajo la implicación, bajo el conectivo de implicación. A mí me interesa en este momento estudiar la lógica modal S4. ¿Por qué? Por diversas razones computacionales, etcétera, que no voy a discutir ahorita. Pero es la que me interesa y es la que está modelada justo por esas tres fórmulas. Yo puedo distribuir el operador modal sobre la implicación. Si algo es necesariamente verdadero, entonces es verdadero. Y si algo es necesariamente verdadero, pues entonces es necesariamente verdadero. ¿Ok? Entonces estoy preservando la información de esa forma. Y esa lógica modal es justo, digamos, que de toda la infinidad de fórmulas modales que les presenté al principio bajo la gramática, está acotada solamente por esas cuatro reglas. O sea, está cerrado bajo esas cuatro reglas y son todas las proposiciones tautológicas que yo conozco. Esas ya son bastantes, ¿no? Pero ahora les voy a agregar el operador modal. Esas fórmulas son cerradas bajo dos reglas muy importantes que me permiten hacer derivaciones o sacar conclusiones, ¿no? Que es lo que nos interesa. La regla de modus ponens, que es justo si yo conozco A y conozco que de A se sigue B o que implica B, entonces yo puedo concluir B. Y la que ahora me interesa es la regla de necesidad o como mucha gente le llama necesitación. Pero dejemos la necesidad ahorita. Y es justo eso, que si yo puedo demostrar A, entonces yo puedo decir que necesariamente A se cumple. Eso puede generar como cierta ambigüedad o ciertas, digamos, como opiniones encontradas. Hay mucha gente que dice que si yo agrego esa regla, tengo una lógica inconsistente, o que puedo, perdón, no inconsistente, pero que puedo demostrar que A implica necesariamente A, lo cual no es un teorema. Si yo tengo una proposición o un enunciado, yo no puedo asegurar que necesariamente se cumple. ¿Tienes, por ejemplo, este, o sea, el teorema de la deducción? Justo ese, justo ese teorema de la deducción es el que dicen que bajo esa regla no se cumple, en lógica modal. No es una propia, el teorema de la... Hay mucha gente que dice que no se cumple el teorema de la deducción. O sea, hay artículos que demuestran que no se cumple, ¿no? Y hay otros... No, 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 esperen. Y hay otros autores que ponen en el libro y dicen, ah, bueno, ya presentamos la lógica, ejercicio demuestra que el teorema de la deducción se cumple. Se deja al lector y es una demostración muy fácil. Entonces, hay como dos mundos, ¿no? Hay gente que dice que sí se cumple y hay gente que dice que no se cumple. Entonces, hay que ver los artículos y chicas que también se cumple, y entonces... El problema justo es esa... ¿Cómo? Está bien bajo una noción de derivabilidad especial, que es la que les voy a presentar ahorita. Y este trabajo al final demuestra que sí se cumple el teorema de la deducción. Lo formalicé y está correcto. Sí se cumple. Y sí se cumple. Y ya, exacto. Bueno, pero esperen, esperen. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso, porque aquí los chicos... Si el teorema de la deducción entonces está y necesariamente aparecen ser equivalentes, pero bueno. Podría pensarse que son equivalentes, pero no. Porque tienes una aplicación de un sentido y uno que va a tener la boca, ¿no? Ajá. Bueno, ahorita, ahorita. Momento, pa. Cable más. Déjame tantito. Hay muchos sistemas de prueba para cualquier sistema de este... o para cualquier lógica, ¿no? Los tradicionales que vienen desde 1800, finales del siglo XIX, pues son los axiomáticos, ¿no? Los que ponen una serie de enunciados que se cumplen y luego tengo poquitas reglas, ¿no? Y eso me permite hacer derivaciones y razonamientos. En esta formalización, lo que hice fue ocupar justo un sistema axiomático que modela la lógica modal S4 que les acabo de presentar. Pero estos sistemas axiomáticos me evidencian digamos que las propiedades de la lógica. Aquí las propiedades de la lógica S4, son tres. La distribución del operador modal sobre la implicación. Si yo tengo el operador modal, puedo duplicar el operador modal. Y al revés, ¿no? Si tengo el operador modal, puedo eliminarlo. Tengo esos tres axiomas. Y esas tres, digamos, como que abstracciones son las que me interesan. No voy a fijarme ahorita en la relación de los mundos. Solamente voy a fijar en los axiomas. Y entonces la lógica modal, pues, de forma axiomática, digamos, solamente es como se las presenté ahorita, ¿no? Tengo dos reglas, esos tres axiomas, pero obviamente necesito recuperar los axiomas de la lógica proposicional para poder hacer deducciones. ¿No? Que es como mi lógica base. Entonces, ¿cómo funciona o cómo podemos ver una derivación o una prueba de una fórmula en este sistema? Pues, hay de dos opas. O es una instancia de un axioma o un teorema proposicional, por ejemplo. O apliqué alguna de las reglas, ya sea, modus ponen su necesidad para obtener nueva información o para concluir algo. Esta es, del lado izquierdo, son los axiomas y la regla que modelan a la lógica proposicional. y de este lado son los que necesito para modelar la lógica S4. Estos son, me parece, los que presentaron como que muy al principio los lógicos o los básicos. Hay gente que le basta, me parece, con el 1 y el 3. depende si incluyen negación o no, etc. Pero, esta es la definición que yo les doy y esta es con la que vamos a ocupar. Si yo conozco A, entonces, eso me puede implicar que de cualquier otra información B, sigo teniendo A, o sigo concluyendo A. Cosas del estilo. ¿No? Entonces, ya que tenemos de base nuestro lenguaje y nuestro sistema de prueba, ejercicio. ¿Cómo podemos demostrar el teorema que dice que puedo factorizar el operador modal bajo la conjunción? Yo no les presenté todavía los, el lenguaje no tiene la conjunción, ¿no? Pero aquí les puse los axiomas que se requieren para la conjunción. Entonces, una prueba, digamos un poco corta, es la siguiente. Tengo esa fórmula que es una tautología en lógica proposicional. ¿Todo el mundo de acuerdo que es una tautología? Sí, ¿no? Si yo tengo P y tengo Q, entonces tengo P y Q, ¿no? Evidente. Luego, puedo aplicar las reglas de necesidad justo a esa tautología. Yo sé que se cumple el axioma acá para cualquier, para cualquier instancia. Entonces, tomo justo la instancia que me va a permitir introducir la necesidad o el operador necesidad en cada una de las partes de la implicación. Pero necesito ocupar modus ponés justo para quedarme con la parte derecha que me interesa. esa parte derecha todavía no se parece un poco a la conclusión que necesito, ¿no? Pero se acerca. ¿Cómo? Ahí va, ¿no? Ahora necesito otra vez distribuir el operador modal dentro de la parte derecha de la implicación en el número cuatro, ¿no? Entonces, otra vez ocupo pero ahora ocupo transitividad. Es un teorema transitividad. O puedo hacerlo como una regla derivada en el sistema. Entonces, yo puedo pasar desde necesariamente P hasta necesariamente Q implica que necesariamente P y Q. Y ahora solamente necesito digamos que juntar P y Q necesariamente P y necesariamente Q. Pero ese es otro teorema que es contracción y ya demostré la fórmula. Digo, esta demostración son siete pasos obviamente porque no puse todos los pasos que se necesitan para demostrar este teorema ni tampoco los pasos que se necesitan para demostrar este teorema. Si no, serían como 20, ¿no? Ajá. Pero entonces digamos que cualquier topología de instancia de topología La puedo ocupar. O sea, es completo con respecto a las topologías Proposicionales. Esta es una biblioteca estándar. Exactamente. Biblioteca estándar. Entonces, muchos se preguntan bueno, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con lógica modal para que te salga la demostración tan bonita? Mucha gente se puede preguntar eso. O inclusive uno cuando va y lee los libros dice ¿cómo se le ocurrió? Entonces la pregunta es aquí ¿cómo se me ocurrió el paso número uno? Porque hay muchas instancias tautológicas, bueno, hay muchas tautologías proporcionales. ¿Cuál era la adecuada? Pues esto les tengo que confesar que hice un poco de trampa. Exactamente, tuve que hacer una demostración como para atrás, como ingeniería inversa, ¿qué necesito para demostrar esto y qué necesito para demostrar esto? Y también un poco de adelante, como tratar de empatar entre adelante y atrás. Entonces, pues eso nos llega a pasar, ¿no? Es como en el estiralla floja de cuando hace uno una demostración. Exacto, y no lo encuentras en internet, pues entonces. ¿No? Entonces, justo esto, ¿no? ¿Cómo llegué a la conclusión? Pues una secuencia de pasos que puedo hacerlos ya sea de atrás para adelante o de adelante para atrás, pero la presentación final de las pruebas en un sistema axiomático siempre tiene esta forma. ¿No? Una fórmula así superfumada, pasos, 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 y llega uno a la conclusión. Son poco intuitivas. ¿Cómo le dices a alguien, pues imagínate o que te llegue la iluminación divina y ya tienes el primer paso para comenzar tu demostración? Pues no, no es algo que hay un recetario y uno puede ir y aprenderlo así, ¿no? Y tampoco es pues iluminación divina porque a estar demostrando y demostrando pues uno empieza como a decir ah, ¿y qué pasa si ahora pruebo esto? ¿y qué pasa si ahora ocupo esta fórmula para empezar? Y etcétera, ¿no? A mí lo que me interesa son las derivaciones formales o que la computadora me entienda y lo pueda hacer sola. Exacto. Yo no puedo decirle a la computadora pues... VAS, ¿no? Hazla, ¿no? Igual y sí, podría entrenar una red neuronal pero pues entonces ya estoy gastando más tiempo en una cosa que en lo que me interesa, ¿no? Y otra cosa que se discute mucho justo cuando se ve o se trata de analizar el teorema de deducción es que en la lógica axiomática no hay una noción primitiva de derivación usando hipótesis. El ejemplo que les mostré antes es un ejemplo de un teorema. No necesito hipótesis, no necesito ninguna información previa para demostrarlo. Pero por ejemplo este... este enunciado sí necesito, ¿no? Un poco de información. ¿Cómo lo hacemos para hacer... para demostrar eso en la lógica axiomática en un sistema axiomático? Pues como que no hay muchas recetas, ¿no? O sí dicen ah, bueno, supóngase la hipótesis 1, la hipótesis 2 y la hipótesis 3, ¿no? Pero es como hablar un poco al aire, ¿no? Cuando uno la trata de formalizar en la computadora no... no es evidente cómo hacerlo. Entonces, investigando encontré una definición que recupera justo esta noción. Entonces, si yo quiero demostrar que C se sigue o es derivable de una colección de suposiciones gamma denotada justo por este símbolo de derivación, entonces sucede alguna de las cuatro. O justo C era un axioma y entonces gamma me sirve para nada. No lo ocupo. O C es justo una de las fórmulas que estaban en las suposiciones que me sirven, ¿no? o yo tengo un conjunto de suposiciones delta y desde delta yo puedo inferir A implica C. Desde otro conjunto delta' yo puedo inferir A. Y entonces justo la gama que yo estoy buscando es la unión de delta y delta' y la C pues es la conclusión es como es modus ponens esa regla justo, ¿no? Y la última es la que dice que si yo puedo encontrar A del conjunto vacío de suposiciones entonces puedo concluir necesariamente A. Esa regla de necesidad no es justamente la que les presenté antes, ¿no? La otra dice que si yo puedo demostrar A entonces yo puedo inferir necesariamente A. Y entonces esa regla como tal al tratar de usarla en el teorema de la deducción es lo que da el traste con las demostraciones. Entonces necesito yo una derivación perdón una definición diferente. Yo tengo que asegurar que A se cumplió solita sin suposiciones sin información extra. Y entonces ahora sí como se cumple A yo puedo asegurar que se cumple necesariamente A. Es decir necesariamente A se cumple en todos y cada uno de los puntos de todos los mundos posibles que yo me puedo imaginar. Entonces ya les platiqué un poco que mi motivación es justo formalizar todo en la computadora y que la computadora me ayude a ver que mis pruebas están bien hechas y en cierto punto automatizarlas, dejarle que ella las haga por mí. ¿Por qué? Porque es una demostración que está muy sencilla o que no sé medio flojera ¿no? medio flojera y que trabaja exacto. Yo uso el asistente de demostraciones Koch que está desarrollado en Francia y este digamos como que este experimento es justamente para demostrar que este sistema axiomático corresponde a un sistema de deducción natural. El sistema de deducción natural es más bonito porque las demostraciones son más estructuradas no me tengo que sacar pasos de la manga ¿no? Y es más intuitivo justamente por eso se llama deducción natural es natural para el razonamiento humano. Entonces un sistema de Hilbert o axiomático perdón ¿no? Un sistema axiomático de Hilbert me ayuda a ver las propiedades de la lógica justo solamente al ver los axiomas no tengo que hacer más tengo las propiedades de la lógica ahí ¿no? O una propiedad de la lógica digamos que es fácilmente demostrable usando la definición pero un sistema de Gensen o de deducción natural me ayuda a estructurar las derivaciones o mi pensamiento y mi razonamiento mientras hago derivaciones y eso es a mí lo que me interesa porque justo ese tipo de sistemas de prueba tienen mucho que ver mucho que ver con computación y con interpretaciones que me ayudan a modelar situaciones computacionales ¿no? Entonces la noción que les presenté antes de derivación desde hipótesis o con suposiciones está formalizada en un artículo de no me acuerdo cómo se llama del autor Ackley y de Sara Negri ah sí Raúl ahí dice que justo dice bueno ¿qué pasa con el teorema de deducción en la lógica modal? Entonces hace una investigación exhaustiva de por qué hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no se cumple pone todos los escenarios analiza las situaciones de por qué las opiniones encontradas y entonces ella dice que el problema está en cómo estamos nosotros razonando en un sistema axiomático con suposiciones o con hipótesis dadas usé ese sistema que ellos proponen y otros sistemas de deducción natural para demostrar que son equivalentes y ya eso ya también ya está bueno ¿y quién es mi asistente de pruebas? pues es Koch Koch en inglés es gallo en frases también pero digamos que en el origen está un poco el digamos que las ¿cómo se llaman las primeras letras? no, no, no las siglas exacto las siglas del cálculo de la lógica que está detrás de esta implementación que es el cálculo de construcciones inductivas sí, cálculo de construcciones inductivas entonces este asistente es un asistente muy poderoso tiene implementada la lógica de tipos dependientes es un sistema constructivista su mayor digamos característica es que es un sistema que me permite hacer demostraciones y al final obtener programas entonces yo puedo razonar del lado de la lógica y obtener programas al final y como les dije son los tipos dependientes tampoco voy a hablar de que son los tipos dependientes ni que es un sistema de tipos y etcétera pero igual podemos platicar al final otra cosa es que es un sistema es un lenguaje de programación funcional solamente tengo que declarar definiciones de funciones o de objetos y con eso me basta y me ofrece un ambiente para razonar una vez que yo defino una teoría ahí me ofrece la facilidad de razonar y de decirme si una demostración está completa y si está correcta el único digamos como que pues no es como obstáculo pero si es como algo diferente como nosotros pensamos es que tengo que hacer las demostraciones pensando hacia atrás eso es como que lo único ¿por qué? porque el sistema que está implementado utiliza digamos que la simplificación de lo que yo quiero demostrar hacia llegar hacia cosas más sencillas de demostrar ¿cómo se ve en mi lenguaje en este sistema? pues justo se ve así para la gente que conoce un poco de programación y programación declarativa esto es digamos que la sintaxis de ML o de OCaml esta declaración solamente me está diciendo que voy a generar de forma inductiva mis proposiciones las proposiciones son justamente variables proposicionales la negación la implicación y el operador de necesidad lo que está aquí a la derecha solamente digamos que es la firma o el tipo de estos constructores una variable proposicional va a ser un número no me estoy fijando ahorita no le voy a dar nombres no las voy a bautizar solamente les voy a poner números o sea p1, p2, p3 las negaciones necesito una proposición para poder crear la negación de esa proposición primero necesito haber creado una proposición para después negarla o para construir la fórmula negada la implicación igual la implicación necesito el antecedente y el consecuente de una implicación y el operador de necesidad también necesito necesariamente una proposición mi conjunto o mi colección de hipótesis o de suposiciones dadas es o le voy a llamar contexto como puede ser el vacío no necesito a nadie para demostrar algo o necesito un constructor que aquí le puse snog para crear listas entonces les voy a platicar un poco cómo vemos esto en computación en computación bueno más bien en matemáticas este es un conjunto ¿no? y yo puedo decir que este es el mismo ¿no? y tal vez podría aventurarme y decir que este también es el mismo ¿no? pero en un momento en el que yo lo paso a la formalización en la computadora yo estoy ocupando listas estas listas tienen orden este es el elemento que está al inicio el segundo y el tercero y esto no es igual a esto y mucho menos va a ser igual a este porque la cardinalidad de este sigue siendo 3 ¿no? la longitud de esta lista y de esta lista es 3 y la longitud de esta lista es 4 entonces mi formalización para empezar tengo que cambiar de switch y en lugar de estar pensando en conjuntos tengo que pasarme a esta forma súper estricta de pensar conjuntos o colecciones implementados entonces ese es como que el primer ese sí es obstáculo ¿no? en la en la formalización ah bueno sí pero no les expliqué como porque se llama snog ¿no? claro en computación nosotros construimos listas con un elemento y una lista que ya estaba construida y normalmente se le llama a ese constructor se le llama const yo lo que quiero ver es a las listas de otra forma quiero ver a las listas en donde el primer elemento es el que está a la derecha el último y entonces yo tengo que trabajar con una lista que ya estaba construida antes que es la que voy a pegarle a la izquierda entonces esta pues está al revés ¿no? nos rompimos mucho la cabeza ¿qué es lo que nivelmente las notaciones? estoy usando aquí una notación justo para no estar escribiendo cada rato snog porque pues eso me tardo mucho en escribir entonces lo que quiero hacer realmente es recuperar otra vez esta sintaxis ¿no? entonces realmente esta lista de aquí se va a ver como la vacía seguida del 3 seguida del 2 seguida del 1 ¿no? porque esta es la única forma en que la computadora me va a entender la computadora no tiene ojos no va a ver esto entonces ella lee y lee de izquierda a derecha ¿no? pero entonces tengo que hacer un match con lo que ella lee y con lo que yo veo ¿no? para poder entendernos ¿estás limitado tus listas en las listas de longitud no entiendo? no at level 20 20 es el nivel de la sintaxis del lenguaje porque estoy definiendo un nuevo un nuevo un nuevo presencia de operadores es un nuevo operador que lo tengo que poner en la lista de los operadores primitivos que ya tienen el lenguaje ¿no? tengo dos operaciones de conjuntos porque yo quiero agregar un nuevo elemento y también yo quiero unir dos conjuntos ¿no? entonces aquí tengo dos funciones bueno esta es la que me da la unión de dos conjuntos y esta es la que me dice si una proposición o una fórmula está en un conjunto ok esto de fixed point es que es un punto fijo y eso se remonta un poco a la teoría de puntos fijos y el cálculo lambda y etc que tampoco vamos a platicar aquí pero es la forma de definir funciones recursivas ¿si tienes duplicados al mir no te importa? no me importa pero más bien me quiero favorecer de que están repetidos ¿no? y esa es la definición de mi sistema es una definición inductiva en donde yo necesito un contexto de hipótesis dadas y una proposición no puse todos los axiomas pero lo que sí les puedo decir es que en Koch cualquier enunciado es un tipo o cualquier objeto es un tipo entonces hay está el tipo del tipo o el tipo del tipo del tipo y así sucesivamente al infinito entonces este lenguaje tan poderoso me permite describir que por ejemplo el axioma 1 se cumple o es de la forma que para cualquier contexto y para cualesquiera dos proposiciones si del contexto de ese contexto del que sea yo puedo derivar A implica B que implica A es muy poderoso ¿no? entonces tengo los cinco axiomas de la lógica proposicional los tres de la lógica modal y tengo las dos reglas entonces por ejemplo la de necesidades o dice que esta regla es para cualquier contexto y para cualquier proposición si yo puedo derivar del conjunto vacío de suposiciones a la propiedad o a la perdón a la fórmula A entonces yo puedo derivar desde cualquier conjunto necesariamente A esa es justo la interpretación que necesito de necesidad para que el teorema de la deducción funcione en lógica modal axiomática bueno sea válido en lógica axiomática modal entonces por ejemplo tengo puedo demostrar eso ¿no? el axioma que yo tengo es bueno creo que es el 3 o el 4 no recuerdo estas implicaciones están al revés primero me dan B que implica C luego me dan A implica B y de eso puedo demostrar que A implica C que es transitividad pero está el axioma está al revés ¿no? y normalmente o usualmente nosotros razonamos de este estilo ¿no? dame el primero dame el segundo y ya ¿no? ¿cómo se ve una demostración de esto? ¿en coq? ¿sí se ve o no se ve? aquí está esta demostración este es mi ambiente de demostración este encabezado solamente es para decir que o para indicarle a la computadora que voy a trabajar con igualdades y que resuelva las igualdades por el mismo esta es la definición del lenguaje que es lo que les acabo de enseñar que está aquí con otra serie de propiedades acerca de los contextos ¿no? este este archivo tiene casi 400 líneas ¿en función del sistema operativo? sí y aquí está justo la demostración de transitividad ay es que no veo ay no puede ser no bueno podemos leer la prueba ¿no? para cualquier contexto y para cuales quiera tres proposiciones del contexto se sigue esta fórmula ¿no? la prueba inicia con introducir toda la información necesaria es decir suponer que existe suponer que tengo un contexto y suponer tres proposiciones así empezamos nuestras demostraciones en matemáticas ¿no? sea g un contexto y sean a, b y c tres proposiciones por demostrar que de g se sigue bla 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 ¿no? lo que quiero hacer aquí es ocupar justo el axioma que yo ya conozco que es el que me da las implicaciones al revés o las que tengo las implicaciones al revés este de aquí es justo el axioma cuatro pero además tengo otro axioma que es el axioma tres que dice que puedo intercambiar la información ¿no? si tengo que de a se sigue b y se sigue c bueno implica no importa en qué orden me los das mi conclusión sigue siendo c entonces ocupando este y el axioma que yo tengo lo único que tengo que hacer es cambiar las las implicaciones y esta demostración es exactamente eso que lo demuestre el sol intuición o intuición o también a veces cuando tenemos alguna demostración en algún paso decimos ah pues ya ese paso es trivial también existe una instrucción que dice trivial para demostrar cosas triviales ¿no? bueno ahorita podemos regresar creo que se cerró ¿verdad? entonces estamos aquí puedo definir los otros dos conectivos que me faltan con implicaciones y negaciones y puedo demostrar también los ejemplos que les di ahora ¿qué pasa? ya puedo jugar con el sistema tengo un lenguaje muy bonito y la computadora me ayuda para ver la demostración pero pues también quiero ver el otro lado quiero ver la metateoría de ese sistema o qué son cuáles son las propiedades de ese sistema o las que me ofrece ¿no? justo el asistente de pruebas me permite hacer todo eso me permite definir una teoría jugar con la teoría y demostrar propiedades de la teoría entonces todas estas proposiciones teoremas y lemas aparecen en el artículo que les comenté de Ackley y Sara Negri los formalizamos todos y están verificados pero esa verificación no fue nada fácil ¿por qué? porque nosotros estamos haciendo demostraciones con conjuntos y la computadora no entiende conjuntos se entiende listas y eso nos llevó a demostrar y a proponer otro tipo de manipulación de listas que es este CTX es contexto y sigue siendo la misma definición que yo les di o es el vacío o es el snog el que pega a la derecha elementos ok puedo tener repetidos no pasa nada bueno todos son finitos entonces lo que yo necesito ahora es cambiar mi forma de pensar computacional y tratar de sacar lo mejor de los dos lados de un conjunto y de listas entonces la función que me permite insertar yo no voy a dar digamos el programa o el algoritmo que me permite insertar insertar un elemento en un conjunto sino voy a describir cuál es la propiedad que se debe de cumplir para que yo pueda insertar un elemento y ese es justo el poder que tiene este asistente de pruebas me permite definir propiedades de lo que yo quiera de una función sin tener que definir la función es un poco el estilo de prolog de bueno no sé si conozcan prolog que justo yo voy a describir las propiedades sin tener que dar el programa sin tener que decirle a la computadora cómo hacerlo solo le voy a decir ay pues se cumple esto y ya ella lo va a hacer esa es como una forma de la idea o más bien la idea del paradigma declarativo en computación entonces esto nos hizo desarrollar toda una teoría acerca de contextos como colecciones que permiten insertar y hacer permutaciones y por qué porque yo quería demostrar y estaba terca con que esa propiedad es importante si yo tengo una derivación de A a partir de gamma yo puedo revolver gamma como yo quiera y yo puedo o debo de seguir demostrando A a partir de esa nueva mezcla de proposiciones exacto y aquí en el conjunto es evidente pero aquí ya no es evidente ¿por qué? porque otra vez esta lista por esto ¿no? justo esto ¿no? están en diferente orden y la computadora no me entendía que era lo mismo entonces tuve que tuvimos que hacer todo un desarrollo como de mil líneas o más de código bueno de código para mí el código es esto demostraciones tuvimos que desarrollar toda una teoría de permutaciones para poder demostrar esto y al final del día lo que hicimos fue ah pues ya tengo todas las propiedades deseables de las permutaciones le dije justo al asistente de pruebas que todas esas demostraciones las incluyera en su base de datos o en la información que ella conoce o que la asistente conoce perdón y entonces lo que puedo hacer es decirle pues demuéstrala tú sola hazlo automáticamente no me preguntes a mí cuál es el siguiente paso tratamos de formalizarlo de esta forma el teorema que está arriba el enunciado que está arriba de esta forma y nos tardamos como un mes y no salía en parte porque esta definición es no determinista no determinista la forma de insertar un elemento pues puedes ver cuántas son las formas diferentes de insertar un elemento en una lista de longitud n pero si tú quieres hacerlo para todas las listas y en todas las posiciones pues no puedes demostrarlo tan fácilmente entonces lo que hicimos fue cambiarlo ligeramente el enunciado y entonces ahora sí la prueba la hace automáticamente el asistente de pruebas no me pregunta nada y eso pues es es bonito ¿no? porque realmente la que está haciendo el trabajo es ella y está revisando todas las formas de resolverlo ¿no? entonces ya para acabar bueno igual si después hay cinco minutos que no lo creo pero para realmente mostrarles cómo son las demostraciones en el asistente de pruebas es muy poderoso justo por lo que les digo no tengo que definir el algoritmo sino tengo que decir qué cumple el algoritmo entonces no me tengo que romper la cabeza con bajarle la el orden del algoritmo ni que sea que gaste menos recursos ni que sea más rápido etcétera lo único que le tengo que decir es cuáles son las propiedades que cumple y con lo que les dije en el sistema yo puedo definir una teoría jugar con la teoría y además demostrar propiedades de esa teoría obviamente no está fácil requiere de mucho 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 trabajo porque tiene uno que estarle explicando al asistente de pruebas muchas cosas que para nosotros son triviales eso explicarle eso a la computadora fue tremendo entonces lo que vimos en esta plática fue el experimento que hicimos sobre la formalización del sistema axiomático y ya está la demostración del teorema de la deducción todas las propiedades de este sistema un sistema de deducción natural con todas sus propiedades y la equivalencia entre ambos sistemas es decir que un sistema de deducción natural con ciertas reglas justamente está caracterizado por el sistema axiomático S4 que les presenté o que platicamos en esta plática que dimos en esta plática gracias Ahorita vuelvo a compilarlo para si quieren verlo cómo funciona ¿ya van a sacar los jitomates entonces? ¿tienes algo para convertir la salida en COC así en un documento el ATEC y monitoreo? ¿el ATEC? sí ¿de que acaso el que tú hiciste? sí y también puedes extraer código y tener tu programa en OCaml y correlo o Haskell Haskell aunque no está creo que no está muy no está soportado ¿y lo escriben tan bonito como para tener victoria en los sectores para publicar? sí también de hecho hay gente que hace sus artículos solamente escribiendo código en COC o su página web solamente con todo lo de COC o sea pueden hacer la traducción entonces bueno pues le agradecemos a todos a ver si corre a ver si a ver si corre gracias